Nosotros en la universidad siempre, en todas las facultades, incluso impulsados por la Secretaría Académica Central en algunos proyectos, siempre se trató de trabajar a partir de tutorías, porque bueno, en el proyecto macro que tenemos la Secretaría Académica de Ingreso, Continuidad y Egreso, la tutoría es un dispositivo, una estrategia realmente interesante para sostener a los estudiantes y acompañarlos. Entonces serían las distintas etapas del paso, ¿no es cierto?, por la universidad. O sea que en sí el trabajo de tutorías tenemos, por ejemplo, facultades con una amplia trayectoria, por ejemplo, Ingeniería tiene mucha trayectoria. Entonces me parece bueno esto de que podamos trabajar coordinadamente con la provincia. En esta ocasión es un programa o un proyecto que viene de la provincia, de la Agencia de Córdoba Joven. Que en sí nombran tutores para que trabajen fundamentalmente en la etapa de ingreso del estudiante a la universidad. Un poco quizás sea, ¿no es cierto?, esta articulación entre la escuela secundaria y la universidad en esto de que los estudiantes puedan estar ingresando a la cultura universitaria que por ahí necesitan un acompañamiento extra. Y bueno, este proyecto de la provincia ya viene de hace cuatro o cinco años atrás y lo que se está trabajando creo que va creciendo también es en la coordinación que se puede hacer internamente con las facultades y con otros programas que las facultades tienen. Que es una buena forma con el apoyo, ¿no es cierto?, de la provincia. Se va realmente utilizando esos tutores en los lugares que cada facultad lo va necesitando. Y bueno, se trabaja articuladamente y se puede acompañar mejor a los estudiantes cuando los recursos que hay pueden coordinarse. En este año la provincia nombró 50 tutores pares que van a estar trabajando distribuidos en las distintas facultades. Y bueno, creo que es una experiencia interesante que se viene desarrollando en los últimos años y que vamos creciendo en la misma en lo que es la articulación fundamentalmente.